Ophelia Pastrana, defensora de la diversidad sexual, mujer transgénico. Querida Ophelia, ¿cómo te ha ido? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Nomás por aclarar, transgénico no soy, soy transgénero, transgénico. Es otro proceso nada que ver con... Perdóname, el equivocado fui yo transgénero, perdóname, 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 por leerlo ahí. Es que te cambiaron y lo pusieron en escrito a mano y ahí yo me equivoqué. ¿Cómo has estado? Muy bien, pero bien, muy bien. ¿Qué esperas para mañana, Ophelia? Pues bueno, justo explícitamente por eso marchamos. Para mañana el lema es libertad, justicia y dignidad. Marchamos porque a nosotros nos borran, tanto así que, como te digo, muy fácil confundir una identidad transgénero con un grano transgénico. Y así la baja presencia que tiene mucha gente alrededor de quiénes somos y qué somos. En últimas somos personas ciudadanas, personas felices, de familia. La marcha mañana es por nuestras familias, para nuestras familias. La idea es darle visibilidad a los grupos históricamente vulnerados, personas adultas, mayores también, de las cuales normalmente no se habla, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios, pueblos racializados, personas en situación de calle, personas que vienen con VIH, personas trabajadoras sexuales, personas privadas de su libertad. Y entre otras, también buscando reconocimiento de las identidades no binarias, porque hay gente que insiste que no existimos o que no podemos ser parte de la sociedad o que no deberíamos de ser nosotros. Y la idea es salir un poco a la calle y básicamente comunicarle al mundo que aquí estamos, que somos personas felices, alegres, que tenemos muchas cosas que compartir. Y además de paso también a poner una fuerte queja de pues el cómo se nos ha tratado históricamente y pues por supuesto también a pedir como muchas personas lo hacemos en este país, pero pues también por un poco como defensa. Hay un problema de seguridad y la gente LGBT y más toda la gente que convivimos con las diversidades. Tenemos pues nos ignoran. Entonces también en parte eso es parte de la marcha. Sí, claro. Oye, ahora recuerdo, lo estaba yo pensando cuántas veces habré ido, yo creo que como cuatro o cinco, pero también ahora a la distancia, la primera marcha, tú me dices, me equivoco, fue un 29 de junio, pero de 1979 ya. Estoy en lo correcto. De hecho, a ver, México tiene una historia de la diversidad mucho más vieja que eso. El baile de los 41 ya pasaron más de 100 años de eso y se habla de gente homosexual y LGBT desde hace fácil más de un siglo. Si es que no hablar de existencias históricas, o sea, a ver, hay un hay un coronel hombre transgénero de la Revolución. Sí, pero si la marcha como la celebramos ahorita Pride de la bandera de seis franjas es en también réplica o en respuesta o en sumándonos a un movimiento bastante más grande global que también habla de lo mismo que después comienza después de unos disturbios que suceden en Nueva York en 1969 en Stonewall. Sí, aunque México tenemos nuestra propia historia y también nuestros motivos para marchar, no más que tenemos también esta alianza internacional, no más porque el ser una persona LGBT uno comienza desde jóvenes, dos, es internacional, no es algo mexicano. Y encima de eso, pues nos cuenta un poco de la inmensa cantidad de minorías que hay, porque si sumas todas las minorías que hay en el país, somos mucho más que la supuesta mayoría. Entonces esto viene desde hace rato y sí, como desde los setentas, pues se puede decir que estamos marchando en forma, depende como lo quieras ver, la revolución lésbico gay o si lo quieres aunar a que haya sido un momento. ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste a una marcha? Ophelia, te acuerdas la primera vez que fuiste? Mi primera marcha en la ciudad, mi primera marcha en la ciudad de México fue en el 2012, si no recuerdo, y yo me estaba presentando en Zócalo desde entonces casi. Sí, lo que pasa es que las marchas han estado cambiando mucho. Tenemos hoy en día, me gusta decir que no es que tengamos una marcha, tenemos muchas marchas y todos se deciden al mismo día, el mismo lugar. Y eso yo creo que habla mucho gusto de la cantidad de gente que somos. Como somos personas diversas, pues hay pluralidad y eso también vale la pena recalcarlo, ¿no? Porque no es la marcha gay, o sea, sí lo es, pero también es la marcha lésbica y la marcha bisexual y la marcha transgénero y la transexual. Y las combinatorias de estas son muchas marchas, todas al tiempo y después de otras en otras fechas. Como cuántas personas recuerdas que hayan marchado así? Porque el asunto ha ido en términos de personas marchando, participando, protestando, manifestando. De nuevo lo digo, ha ido y esté incrementándose, no? La impresión que me da es que cada vez es más gente, cada vez se suma más gente, este y además una gran ventaja que una vez de las veces que me tocó, que me pareció muy interesante, familias enteras acompañando a todo mundo, no? Sí, de acuerdo. De hecho, a mí me salta mucho que la gente que se posiciona en contra de nuestros derechos dice que defiende una supuesta familia. Cuando la verdad es que nosotros estamos marchando para ser familia, queremos salir y esto se ha estado. Esto es un petición por muchos años al tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. No, no es eso hacer familia, pero además depende de quién le preguntes el año más movido. Me acuerdo que vi unas cifras contadas con estos websites que estiman más o menos cuánta gente hay por densidad. Y ya se hablaba de más de un millón y medio de personas, una cantidad inmensa de gente vaya aún a saber exactamente qué representa eso. Pero somos muchas personas, pero es que de nuevo sumas todas las diversidades. A ver, hay una estadística que se publicó hace dos semanas que el 12 por ciento de México es abiertamente LGBT. Son 30 millones de personas, es una cantidad inmensa de personas. Yo creo que nadie o sea, yo no creo que existe una persona en el país que no conozca a alguien LGBT o una familia o todas las familias. Siempre hay alguien. Es impresionante que insistan que no podemos oye a ver ni siquiera para recibir de nuestros derechos. Para hacer para cerrar, Ophelia Pastrana, te pregunto lo que tiene que ver con los gobiernos. A ver, una reflexión final breve, si no te importa, sobre los gobiernos que les ha tocado y este que es un gobierno, un gobierno que se dice a sí mismo muy abierto. Claro. Bueno, lo primero que me gustaría dejar es el hecho que la diversidad no puede ser y no lo es partidista. Claro. Son derechos humanos. Por supuesto que en todos los partidos hay gente LGBT, una cosa diferente es que existan algunos segmentos políticos que lo nieguen. Pero del otro lado, en última, lo único que pedimos es tener acceso a nuestros derechos de modos plenos y que no se nos ignore, que no se nos borre y no se nos elimine. Vale la pena recalcar algo también. Y es que mucha gente se queja de cuentos porque salen como de fiesta y es que si toda la vida nos dicen que no podemos ser felices, entonces salir a ser felices en la calle también es protesta y es una de las otras marchas porque pasan muchas marchas citadas en paralelo. Es una de las otras marchas que sucede también, que salgamos a celebrar. En cuanto a gobiernos, la verdad es que si bien tenemos mejor representación ahora, falta mucho. Pasamos de cero a uno en un mundo donde hablamos por lo menos 100. Bueno, pues este Ophelia, que haya mucha suerte y que haya mucha gente y que todo sea una fiesta mañana. Muchas gracias. Adiós, Ophelia. Gracias.